Cada presentación, cada promoción tiene que ver con la salud visual y su cuidado. Optica Estilos y Bicom Color, que es una lente de última generación, digital, su fabricación y de reemplazo programado se llama, porque depende de cada paciente justamente el reemplazo de estas lentes. Entonces, estamos lanzando la promoción que llevando la primera caja, la segunda al 50%. ¿Vienen en colores así muy atractivos, que les gusta sobre todo a la gente joven? Efectivamente, hay para todos los gustos y todas las edades. Los colores son fundamentalmente muy naturales, que es lo que se busca. Entonces, es del agrado de la mayoría de las personas. ¿Vienen en qué colores? Tenemos verde, esmeralda, turquesa, lavanda, miel y aqua. ¿Y estás vos aquí para asesorar? Sí, por supuesto. Siempre cabe la prueba que se le realiza a los pacientes y entre esa persona y yo tratamos de llegar a una mejor solución. ¿Cardemos la promoción? Las líneas BASIC del laboratorio FORNE, BICOM BASIC COLOR, llevando dos cajas, la segunda al 50% de su valor. Primero la visita al oftalmólogo y después la cita obligada es estilos óptica. Sí, por supuesto, también, como vos decís, puede ser tanto neutra, o sea, sin aumento, como con graduación. Así que después del oftalmólogo, estilos óptica. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate.